Hace 36 años en nuestro país, para ellos no era importante el fomento a las actividades productivas, ni a la agricultura, ni a la ganadería, ni a la pesca, ni a la industria. Ellos todo querían dejarlo al mercado, que el Estado no promoviera el desarrollo, querían diluir al Estado o sólo utilizarlo para rescatar a instituciones financieras en quiebra. Para apoyar a los de arriba, como lo hicieron cuando él fue a proa, que convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Todavía tenemos que estar pagando esa enorme deuda, en su tiempo un billón de pesos. Desde entonces a la fecha, otro billón en intereses, porque hay que destinar 40, 50 mil millones de pesos al año, sólo para el pago de intereses. ¿Y cuánto se debe? El mismo billón que se contrajo como deuda al inicio. ¿Qué significa eso? Pues menos recursos para el desarrollo, para el bienestar de nuestro pueblo. Ahora que enfrentamos el problema grave de la pandemia, vinieron los mismos a verme, a plantearme que nos endeudáramos y que necesitábamos dinero para apoyar a los de arriba, con el cuento de que si se ayudaba a los de arriba, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo y los mandé al carajo, los mandé al carajo, nosotros enfrentamos la pandemia que tanto daño nos causó, atendiendo de abajo hacia arriba, atendiendo a los más necesitados.